Capítulo 7. Sayé habla claro y firme. El viernes por la tarde, el papá de Sayé, el señor Nasiri, nos recogió en la escuela. Tenía una sonrisa agradable y unos ojos afables, pero era tímido como su hija. Sayé vivía en un edificio alto, así que el señor Nasiri subió mi jaula, uno, dos, tres pisos, hasta llegar a su apartamento que era acogedor y tranquilo. La señora Nasiri nos recibió en la puerta. Habló con su esposo y su hija, pero no pude entender nada de lo que decían. ¡Humpy, humpy! se escuchó una vocecita. Darek, el hermanito de Sayé, dio unos pasitos hacia la puerta para recibirme. ¡Di, Humphrey! le corrigió Sayé cariñosamente. ¡Humpy! repitió él. Los Nasiri colocaron mi jaula en el centro de una mesa grande en la sala. Entonces se acercaron unas sillas para poder sentarse y observarme mejor. Como parecía que estaban esperando ver algo, decidí hacerles un show. Primero di vueltas en la rueda, luego trepé hasta lo alto de la jaula y me tiré desde arriba, cayendo sobre una pila suave de papel. Estaban impresionados con mi atención porque apenas hablaban, pero lo más gracioso es que yo no entendía ni una palabra de lo poco que decían. Ahora comprendía por qué Sayé obtenía 100 en las pruebas de vocabulario. Ella y su familia conocían muchas más palabras que yo. Finalmente, fueron a la cocina para cenar. Luego, mientras el resto de la familia veía la televisión, la señora Nasiri se sentó junto a mi jaula para observarme. Parecía una señora muy agradable. Cuando se hizo tarde, la familia Nasiri se retiró a dormir. Después de que las luces se apagaran, Sayé salió de su dormitorio. Se acercó a mi jaula y me susurró algo. Esta vez sí la entendí. Ahora conoces mi secreto, Humphrey dijo. Mi familia no habla inglés. Bueno, mi papá sabe un poquito, pero le da vergüenza hablar. Mamá no ha aprendido nada y daré que es muy pequeñito todavía. Entiendo, chillé. Por eso no me gusta hablar en clase, dijo. Yo no hablo igual que los otros niños. Me da vergüenza que se rían de mi acento. Ya me ocurrió una vez cuando era más pequeña. Pero si hablas bien, traté de asegurarle y darle confianza. Yo te entiendo perfectamente. Lamentablemente, ella minó. Todo lo que escuchó fueron mis pequeños chillidos. Quizá yo también tenga acento. Humphrey, tengo una idea. Quizás tú puedas ayudar a que mi mamá aprenda inglés, dijo Sayé. Yo encantado. Si crees que puedo hacerlo, contesté. Eres un buen amigo, dijo Sayé. Esta vez sí que me entendió. Al día siguiente, no me desperté hasta bien entrada a la tarde. Entonces, escuché a Sayé que se acercaba a mi jaula con su mamá. Mamá, Humphrey solo entiende inglés, dijo Sayé. Anda, di algo en inglés. Di Humphrey. La mamá de Sayé estaba un poco nerviosa, pero lo intentó. Humphrey, dijo. ¡Humpy! Gritó Darek, corriendo hasta sentarse en el regazo de su mamá. Di, hello Humphrey, le dijo Sayé a su mamá. Hello, Humphrey, dijo la señora Naciri. Chillé. Hello, y ella se echó a reír. Hello, dijo ella esta vez. Muy bien, asentí. Desde ese momento, todo fue viento en popa. En apenas unas cuantas horas, la señora Naciri sabía decir en inglés, ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. ¿Quieres un poco de agua? Yo sí, por favor. Incluso cuando Sayé y Darek fueron con su papá a la tienda, la señora Naciri continuó hablando. Yo le hacía saber que entendía lo que ella decía con un ligero movimiento de mi bigote o balanceándome con una sola pata desde lo alto de la jaula. Good Humphrey, dijo ella. Cuando regresaron de la tienda, Sayé y su papá se quedaron asombrados de cuánto había aprendido la señora Naciri. La familia se pasó el resto de la noche practicando inglés. Primero, Sayé hizo como si ella fuese una invitada que llegaba a la casa. Salió al pasillo y llamó a la puerta. Su mamá abrió la puerta y dijo, Hello, Sayé. Won't you come in? Hola, Sayé. ¿Quieres pasar? Entonces, Darek salió al pasillo y llamó a la puerta. La señora Naciri abrió la puerta y dijo, Hello, Darek. Won't you come in? Hola, Darek. ¿Quieres pasar? Entró corriendo dando tumbos hasta llegar a la mesa y comenzó a gritar, Humphrey, Humphrey. A continuación, Sayé convenció a su papá para que hablara inglés con su mamá. What time is it? ¿Qué hora es? Preguntó la señora Naciri. What time is it? ¿Qué hora es? La corrigió Sayé. La segunda vez lo dijo correctamente. Entonces, el papá miró su reloj y dijo, It's 7.15. Son las 7 y cuarto. Would you like some tea? ¿Quieres un té? Continuó preguntando ella. Yes, please. I would like some tea. Sí, por favor. Me gustaría un té. Contestó el señor Naciri. Y entonces prepararon una merienda con té justo en mi mesa. Como premio por todo su esfuerzo y trabajo, corrí en la rueda a todo lo que daban mis patas y todos me aplaudieron. Esa noche, cuando la familia se fue a dormir y la casa se quedó oscura, Sayé salió de su dormitorio para hablar conmigo otra vez. Gracias, Humphrey, susurró. Mi mamá dice que voy a ir a la escuela para aprender inglés, aunque a mí me gustaría que tú fueses su maestro. Y a mí también, chillé. Lo dije en serio. El domingo repasamos otras palabras en inglés. Sayé le enseñó a Daré cómo limpiar mi jaula. De repente, el niño comenzó a reírse. Humphrey, poop. Humphrey, caca. Él también aprendí inglés rápidamente. El domingo por la noche, Sayé reunió a toda su familia otra vez. Quiero enseñarles una canción que cantamos en la escuela. Y de repente, abrió la boca y comenzó a cantar el himno de Estados Unidos. Me puse de pie, como lo hacemos en el aula cuando cantamos el himno nacional, pero nunca lo había escuchado cantar de esa manera. Sayé tenía la voz más bonita del mundo. Era como una brisa suave y melodiosa. Si solamente nuestros compañeros del aula 26 pudieran escucharla. Entonces, se me ocurrió una nueva idea, pero no tuve mucho tiempo de pensar en ello. Pues pronto, toda la familia comenzó a cantar el himno y yo me uní al coro de voces. El lunes, cuando regresamos a la escuela, me quedé un poco decepcionado. La señora Brisbane le preguntó a Sayé qué tal había transcurrido el fin de semana y ella se limitó a contestar. Bien. Y nada más. Como había dicho la señorita Mac, uno puede aprender mucho de sí mismo si trata de entender otras especies, pero caramba, a veces costaba un gran esfuerzo. Ese lunes me senté en mi jaula, preocupado por Sayé, hasta que me quedé dormido. Cuando me desperté, me di cuenta de que el aula 26 había cambiado. El tablero de anuncios estaba cubierto con hojas de brillantes colores. La parte superior de la pizarra estaba adornada con una guirnalda de papel con brujas, fantasmas y esqueletos. Colgando de las lámparas, había murciélagos hechos de papel crepé negro. Entonces, miré a mi derecha y me quedé sin aliento. Una horrible e inmensa cara anaranjada con una sonrisa siniestra me miraba fijamente. Mi corazón comenzó a latir y a lo loco. ¿Qué pasa, Humphrey? ¿No te gustan las calabazas de Halloween? Me susurró AJ desde su pupitre. Mira, Humphrey tiene miedo de una simple calabaza. Iluminada, dijo Garth. ¡Vaya, Humphrey miedoso! Me incorporé y traté de no aparentar que tenía miedo. ¡Basta ya! AJ y Garth, dijo la señora Brisbane. Inmediatamente volvió a concentrarse en el problema de matemática que escribí en la pizarra. De repente noté un pequeño movimiento en medio de la clase. Un murmullo, un cambio. Me fijé. Sayé tenía la mano levantada. Todo el mundo se había dado cuenta, excepto la señora Brisbane, que nos daba la espalda. Señora Brisbane, llamó Heidi. Sin volverse, la señora Brisbane dijo, levanta la mano, Heidi. Ahora Heidi tenía la mano levantada, al igual que Sayé. Bueno, ¿y ahora qué pasa? La señora Brisbane se dio la vuelta para mirar la clase y se quedó sorprendida. Dime, Sayé, dijo ella. Con voz clara y firme, Sayé preguntó, ¿puedo mover la calabaza lejos de la jaula de Humphrey? La señora Brisbane miró a Sayé, luego a la jaula, y nuevamente a Sayé. Sí, en realidad está muy cerca de su jaula. Gracias, Sayé. Sayé se levantó y vino presurosa a la mesa para alejar de mi jaula esa calabaza tan horrible. Ella no dijo nada, pero me hizo un guiño, y yo entendí lo que me quiso decir. ¿Heidi, querías decir algo? Preguntó la señora Brisbane. No, ya no, dijo ella. Todo volvió a la normalidad hasta que sonó la campana anunciando el recreo. Mientras que mis compañeros salieron corriendo al patio, Garth se paró frente a mí. Miedoso, gruñó, y entonces movió la calabaza hasta pegarla a la jaula. Inflé las mejillas tanto como pude. Tenía claro que iba a ser un día muy largo. Consejo 7. Si los hamsters se sienten amenazados, con frecuencia inflan las mejillas. Guía para el cuidado y alimentación de los hamsters. Dr. Harvey H. Hammer.